El universo, repleto de maravillas, podría pasarme horas y horas mirando al cielo. Tantas estrellas, tantos misterios. Y entre tantas estrellas hay una muy especial que me hace pensar en alguien muy especial. Os contaré mi historia. En el origen de los tiempos del caos surgió una excepción. Uno de los secretos más misteriosos del universo. El lugar del que procedo, un sitio único y enigmático. El único sistema solar conocido, con gravedad doble. Dos planetas gemelos orbitando juntos alrededor de un mismo sol, pero cada uno con una gravedad propia y opuesta. En nuestro mundo es posible caer hacia arriba y subir hacia abajo. Pero mi historia es sobre el amor. Hay quien dice que los verdaderos amantes forman parte de un mismo alma y que, separadas al nacer, las dos mitades anhelan volver a encontrarse de por vida. Aunque, para entender mi historia, tenéis que conocer las tres leyes básicas de la gravedad doble. Toda la materia, todo objeto, es atraído por la gravedad del mundo del que procede y no por la del otro. Pero, el peso de un objeto puede contrarrestarse utilizando materia del mundo opuesto, materia inversa. Lo malo es que, transcurridas unas horas, toda materia en contacto con la materia inversa se quema. Estas leyes son tan antiguas como el propio universo. Son inmutables sin excepción. La gravedad. Dicen que no se puede luchar contra ella. Yo no estoy de acuerdo, porque... ¿Y si el amor fuera más fuerte que la gravedad? Retrocedamos hasta los tiempos oscuros. Cuando cualquier contacto entre los dos mundos era extremadamente peligroso y estaba totalmente prohibido. El mundo superior se había desarrollado rico y próspero. Mientras que aquí, en el mundo inferior, robábamos materia inversa para calentar las casas y sobrevivir. Lo arriesgábamos todo. Incluso la vida. Creo que está muerto. ¡Corre! ¡Corre! El único contacto autorizado entre los dos mundos se realizaba a través de Intermundo, un gigante corporativo del mundo superior, dedicado a obtener petróleo barato del mundo inferior y revendernos electricidad, a unos precios tan desorbitados que no podíamos permitirnos. Por culpa de Intermundo, yo crecí en un orfanato. Mis padres murieron en la gran explosión. Una refinería de petróleo de Intermundo estalló y arrasó gran parte de la ciudad. Por suerte, tenía el consuelo de los fines de semana, cuando me dejaban visitar a mi diabuela Becky, el único familiar que me quedaba. Había dos cosas que me encantaban de mi tía Becky. los aviones de juguete y sus tortitas voladoras. Mañana necesito que me traigas más polen rosa. ¿Eh, cariño? Becky también me inició en una ciencia antigua, transmitida de generación a generación entre las mujeres de nuestra familia. ¡Cógela! El secreto de las abejas rosas. ¿Cómo lo hacen, Becky? Está todo en este libro. Mi madre lo heredó de la suya y yo se lo habría dado a la tuya. Algún día, cuando crezcas, será tuyo. Becky solía enviarme a recoger polen rosa de las montañas de Salvia. Un lugar prohibido. El único sitio donde podían encontrarse abejas rosas. Abejas que se alimentaban de flores de ambos mundos y sin las que esta historia jamás hubiera ocurrido. Pero yo también tenía mi secreto particular. Me gustaba salir en busca de la lluvia inversa del mundo superior. Un día, me alejé mucho más de lo habitual. Crepé tan alto que sobrepasé el límite de las nubes. Y aquel día, aquel día, cambió mi vida para siempre. Y aquel día, a la lluvia inversa del mundo superior. ¡Oye! ¡Hola! 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 ¿Dónde estabas? Llevo siglos esperándote. Han robado a nuestros vecinos. Dicen que ha sido un ladrón del mundo inferior. Hay cazadores y furgones de la policía fronteriza. ¿En serio? No pongas esa cara. He venido, ¿a que sí? Claro, mientras estés bien... ¡Te la voy a tirar! ¿Lista? ¡Lista, Adam! ¿Te has atado bien? ¡Ya estoy! ¿Sí? ¡Vale! ¡Voy a bajarte! ¡No me sueltes! 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 Son las mejores. Están de muerte. Espera. Yo también te he traído una cosa. Procede de ambos mundos. ¿Qué es? No te lo puedo decir. Tienes que cerrar los ojos. Ciérralos. Venga, ciérralos bien. Ya están. Eso. ¿Los tienes cerrados? Vale. Abre la boca. Que no llego. ¿Cómo puede proceder de ambos mundos? No lo sé. Pregúntaselo a las abejas. Ni idea. ¿Te imaginas que pudiésemos ir a donde quisiéramos? ¿Libremente? ¿Te lo imaginas? ¿Y sabes qué? ¿Qué? Que sí podemos. Dejemos de imaginarlo y hagámoslo. ¿Lista? Lista. Tres, dos, uno. ¡Allá voy! ¡Ah! 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 ¡Agárrate! ¡Ah! ¿Estás agarrada? ¡Bien agarrada! ¡Seguro! ¡Madre mía! ¡No me suelto las piernas! ¡No te suelto! ¡No te suelto! ¡Más deprisa! ¡Venga, tira! ¡Tira! ¡Qué bienes tienes que tirar! ¡Sujédame! ¡Cuidado con la rama! ¡Rama! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No voy a saltar aún más! ¡No! ¡Estoy lista! ¿Estás agarrada? ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Apantan el aire! Vale. ¿Estás bien? Sí. ¡Uh! ¿Qué? ¿Pero vamos otra vez? Sí, pero más alto. A veces sí llegamos más... ¡Ya! A la de tres. ¿Vas oído? Sí. Tenemos que irnos. Sí. Sí. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Más rápido! ¡Corre! 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 ¡Allí está. ¡A por él! ¡Correada! ¡Ah! ¡Evan! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Van! ¡No! ¡Benji! ¡Benji! ¡Lo siento! ¡No! ¡Benji! ¡Benji! ¡No! 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 ¡Benji lo siento! ¡Benji! No has hecho nada malo... ¡Benji! ¡No, Maggie! ¡Por favor, no! ¡No, no! ¡Maguya! ¡No, Maggie! ¡No, Maggie! ¡No es un avión! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Tengo que ir a trabajar! ¡No es un avión! ¡No puedo! ¡Tengo que ir a trabajar! ¡Luego os lo hago! ¡Qué prisa! ¡Hola, señor Schoen! La solicitud. Y para ganar, ¡quieres que jugar! Hola, Albert. Señora Neymes, ¿qué me trae esta vez? Materia inversa para saldar mi deuda. ¿Es suficiente? A ver... Mi marido dice que es de acero inoxidable de la tubería principal. ¡Pablo, esto ya está! No pulses hasta que la ponga toda. Vale. Venga, vamos allá. ¡Vaya! Ese producto es increíble. ¿Está a la venta? Bueno, no. Todavía no. No. Paciencia. Bueno, me la quedo. Gracias. ¿Y me tendrá el corriente de esa crema de belleza? Claro. Cuídese. Ya lo has oído, Adam. Tenemos que terminar la crema. ¿Qué más quisiera yo, Albert? Pero... Con este equipo, tardaría años. La oportunidad de cumplir sus sueños y cambiar de vida trabajando en Intermundo. Hemos conectado con el mundo inferior, donde los nueve finalistas esperan ansiosos el resultado. ¡Ja, ja! Elén nos hablará de su trabajo y, sobre todo, de lo más importante, el trabajo que obtendrá el ganador. Nuestra sección se encarga del diseño gráfico de Intermundo. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto... Parece fascinante, pero nuestro público se muere por saber qué trabajo conseguirá el ganador. Bien, ofrecemos al ganador un trabajo en nuestro departamento. ¡Pues no esperemos más! ¡Pasemos a elegir al afortunado! Es increíble. ¿El qué? Es ella. Pablo. Es Ren. ¿Estás seguro? Completamente. Está viva. No me lo puedo creer. Tengo que encontrarla. Trabaja en Intermundo. Trabaja en Intermundo. ¡Llega tu recuerdo informesino! ¡O el verbo no atardece! ¡Te te miro en la largo alquilo! ¡Em antiquidad, has marido! ¡Había! La cuchara de café! ¡Narillo el equipo café! En sus labios confundidos, pidieron esa vez, con el dolor de un susto frío. Recuerdos de mojón, sin razón, despuchos sin despedir. Pero esto no terminó, dijiste con adiós de azúcar y de hielo. Recuerdos de mojón, sin razón, despuchos sin despedir. Recuerdos de mojón, sin razón, despuchos sin despedir. Y así, con tu amor, tu le vives la vida, tu le pico un balón. Y en dos escondres mi soledad, sin para qué, sopía y dio recién. ¡Gracias! ¡Gracias! El saquetón también. 75 kilos. No te muevas. ¿Eres nuevo? Sí. ¿A qué piso? Al piso cero. ¿Nombre? Adam Kirk. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Buscas algo? Ah, sí, sí. Estoy buscando el puesto 15 sector 8. Tercer pasillo. Gracias. No entiendo. No se te ocurra volver a hacer. ¿Cómo iba yo a saber que juego? No. Por supuesto. Perdón. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido a bordo, novato. Salud. Salud. El formulario 1-2-3 no está cumplimentado. Acércamelo. ¡Dios! Lo siento, perdón. No me esperaba que fuera a explicarlo. Tranquilo, amigo mío. Se lo hacen a todos los novatos. Oh, genial. Si empiezo bien. Me llamo Bob. Bob Borswitz. ¿Quién eres tú? Soy Adam. Adam Kirk. Señor Kirk. Por favor, sígame. El director ejecutivo le está esperando. ¿Qué? Sí, sí, claro. Ya, ya voy. Psst. Oye, oye. En la espalda. ¿Tienes algo en la espalda? Los pringados llevan la camisa mojada. Ya. Qué gracioso. Es muy bueno. Señor Kirk. No nos sobra el tiempo. Cuando salga, venga a entregarme el listado de los materiales que le harán falta para su proyecto. Necesito que rellene el impreso para su acreditación. Luego le entregaré las tarjetas de acceso y los vales de comida. Adelante, señor Kirk. Pase, pase. Señor. Su idea para una crema antienvejecimiento parece muy prometedora. Se ha aprobado su solicitud, pero como comprenderá, está en periodo de prueba. Claro. Siéntese, por favor. Gracias. Abrochese el cinturón de seguridad, señor Kirk. ¿Cómo dice? El cinturón. El cint... Ah, sí. ¿Alguna pregunta, señor Kirk? Pues sí. Me gustaría saber a qué se dedican en mi sector. Son meros adaptadores. Adaptan nuestros productos a su mundo. Sin embargo, usted tiene posibilidades. La política de la empresa no permite que alguien del mundo inferior aspire a una posición tan importante, pero en su caso vamos a hacer una excepción. Firme aquí, por favor. Voy a hacerle una advertencia. Vigilamos escrupulosamente la separación entre ambos mundos. No debe mantener ningún contacto innecesario con el mundo superior. Limítese a hacer su trabajo y todo irá bien. Y una última cosa. Nuestras reglas son muy estrictas. Como sabe, trabajará con materiales del mundo superior, por lo que se le pesará y registrará minuciosamente cada vez que abandone las instalaciones. Si se detecta que lleva encima materia inversa, se le despedirá y se le detendrá de inmediato. Pero tengo la sensación de que en su caso eso no sucederá. ¿A que no, señor Kirk? No. No, señor. Ojalá no me equivoque. Estupendo. Puede retirarse. Otra fuga de petróleo se ha producido a consecuencia del robo de metal del oleoducto principal, por lo que Intermundo se ha visto obligado a reforzar la seguridad. Los tres ladrones del mundo inferior detenidos la semana pasada han sido horcados esta mañana, lo que agrava las tensiones intermundianas. En primicia las declaraciones de un director ejecutivo de Intermundo. Se lo tenía merecido. Nosotros no descendemos a su mundo y no queremos que ellos se van al nuestro. Qué simpático tu coja. El director de la planta cero. Y hasta aquí las noticias de Intercanal 7. Gracias por elegirnos. Adam, no tenías por qué hacer eso. Yo te habría conseguido la patente. Intermundo. Intermundo es lo peor que nos ha pasado. ¿Y ahora estás con ellos? Venga, Albers. Son una pandilla de buitres. ¿Vas a darles tu gallina de los huevos de oro por una miseria? No tenemos nada. Vivimos en el mundo inferior y es lo que hay. No tenemos nada. 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 ¿Cómo que no tenemos nada? Esto no es nada y lo es todo. Y yo te lo he dado todo. Te he tratado como un hijo. ¿Y cómo me lo pagas? Subiendo allí para que te maten. Eso es lo único que vas a conseguir. ¡Que te maten! ¡Alber! 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 ¡Vamos! ¡No pretendía decir eso! ¡Venga, Alber! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Ni se te ocurra pensar que he olvidado que Intermundo acabó con toda mi familia! ¡Vale! Escucha. Si puedo utilizar Intermundo y el polen rosa de la tía Becky para... No sé en darle a mi vida un poco de esperanza. No lo dudaré. Venga, Alber, por favor. Necesito que me ayudes. Alber, por favor. Por favor. De acuerdo. Te ayudaré. Gracias. Bien. Hoy tenemos a un miembro nuevo en el grupo. Hola, Eden. Hola. 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 Hola, soy Eden. Eden Moore. Tuve un accidente cuando era adolescente y no recuerdo nada de mi vida anterior. A veces me vienen cosas en sueños, pero nunca tengo claro si son reales o una invención mía, ¿sabéis? Es frustrante. Sé que todo lo que falta está en mi cabeza. Pero me da miedo. Siempre... Siempre tengo la sensación de que falta algo. Señor Kirk. Ah, sí. Esta es la llave de su sistema personal de refrigeración. Y aquí tiene su primera asectación de materia inversa. Vale, genial. Tenga cuidado. Si la refrigeración se calienta muy rápido. Gracias. El tío es un encanto, ¿a que sí? Es la una. A comer. Después de comer siempre voy a la sala de fumadores. ¿Por qué no te pasas y charlamos un rato? Sí. Claro. Bob, ¿te importa si entro? Pasa, pasa. Siéntate. ¿Qué? ¿Quieres un puro? ¿Fumas? No, gracias. No fumo. Bueno, como quieras. Siéntate. Como ves, está vacía. El intermundo ya no fuma a nadie. Tienes que dejarlo. Bla, 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 bla. Verás, aquí tienen una forma muy peculiar de ver las cosas. Si algo o alguien es diferente, digamos que está mal visto. ¿Puedo pedirte un favor? Ah, sí, claro. Podrías conseguirme unos sellos. ¿Unos sellos? Sí. Sellos. No es por falar, pero... tengo una de las mayores colecciones del mundo superior. Y si le consigues alguno de tu mundo, será la pena. Claro. Sí. No hay problema. Lo intentaré. ¡Genial! ¡Genial! Cuéntame. ¿La antigravedad? Sí. Estoy... Estoy desarrollando una... Es una... una crema antienvejecimiento. Cuenta conmigo para lo que quieras. Soy experto en conductividad y programación. Si necesitas algo, solo tienes que decirlo. Bueno, creo... Creo que podrías echarme una mano con una cosita. Podrías ayudarme a contactar con una trabajadora... del mundo superior. ¿De aquí arriba? Sí. Se llama... Edenmoor. ¡Claro! 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 ¿Cuál es tu plan? Aún no lo sé. Le estoy dando vueltas. Pero la has visto, ¿verdad? No. Todavía no la he visto. Pero... Pero está allí, Pablo. Unos cuantos pisos más arriba. Seguro que vale la pena. Ya hace más de... de diez años que no la ves. Sí, vale la pena. impresionante. El hombre sin cabeza. No me lo puedo creer. ¿Qué camisa quieres? ¿Una más bien informal? ¿Una camiseta? No. ¿Una clásica de botones? Sí, la típica camisa de botones. Vale. ¿Necesitas chaqueta? Sí. Sí, no sé. Una de traje. No. 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 ¿Cuánto dura el efecto? Pues, de momento, solo unos minutos, pero estamos perfectos. Está claro que no es suficiente. Pronto realizaremos ensayos clínicos con humanos. Obviamente empezaremos con mujeres del mundo inferior. Quiero resultados rápidos. Cuento con usted. ¿Qué? ¿La crema de belleza es para Halloween? No, es que en el mundo inferior tienen otros patrones de belleza. Cuanto más veo, mejor. Oye, no les hagas ni caso. Pero, ¿no ves que están celosos? ¿Te quedas hasta tarde? Sí, voy a aprovechar para terminar un par de cosillas. Bien, ya la llevo yo a la jaula. Vamos, nena. Oye, ya sabes que no pagan las horas extra, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Tú mismo. Hasta mañana. No trabajes mucho. No lo haré. ¿Diga? Sí, es aquí. No, lo siento. Ya se ha ido a casa. Sí, puede venir mañana. ¿Vale? ¿Me repitas su nombre? B, O, una R, Juins. Gracias. Muy bien. Hasta mañana. Hazme caso, Adam. Arderá. Si te ves en un aprieto, enfríalo con un poco de agua. Y, por favor, no olvides que con estos contrapesos no durarás ni una hora. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pues eso. Suéltalo, Pablo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, sí. A ver, ¿cuál es tu plan? ¿Eh? Ponerte de punta en blanco para dar el pego y después qué? ¿Después? No lo sé. No lo sabe. No, no lo sé. A ver si lo estoy entendiendo, ¿vale? Ella te verá, ¿no? Se te tirará los brazos, te dirá que te quiere y que nunca te ha olvidado. Sí, sí, puede ser. Y luego, cuando empieces a arder, le dirás que también la quieres, pero que te tienes gay. Y si no te matan, puede que la veas dentro de otros diez años. Venga ya. ¿En serio crees que te ha estado esperando? Pues sí. ¿En serio? Sí, en serio. Adam, somos del mundo inferior. ¿Es que no lo entiendes? Ya lo verás. Seguro que llama a la policía en cuanto te vea. Venga, tío. ¿Cómo va a llamar a la policía? ¿Por qué estás tan obsesionado con esa gente? ¿Eh? Mi hermano era como tú. Se empeñó en subir. Y ya no volvió. ¿Quieres acabar como él? No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, Edén. Soy Adam. Soy Adam. Ay, Dios. Todo en orden. ¿Qué habrá ido? Posible intrusión. Posible intrusión. Posible intrusión. Posible intrusión. Posible intrusión. Hola. Posible intrusión. Edén. Edén, soy... soy yo. Sí, el señor Borjuitz, ¿verdad? Ahora mismo le atiendo. Espera. Venga, Edén. Hola. Soy Paula. Hablamos ayer por teléfono. No sabía que os conocierais. Sí, sí. Nos conocemos. No puedo creer que me ignore de esta manera. No. No, es que olvida las cosas. ¿Qué quieres decir? Por su amnesia. ¿Cómo? ¿Tiene amnesia? Sí, desde el accidente. Recorta estos también. Claro. Pero... ¿Quería verme? Sí. Sí, claro que sí. Oye, Edén, he pensado que... He pensado que... Que tengo entre manos un producto y creo que podría interesarte. A nivel profesional. Sí. ¿Puedo... Enseñártelo? Sí, claro. Solo es una maqueta. Tarda unos segundos en hacer efecto. Vale. Verás... Trabajo... Trabajo con un... Con un chaval. Que acaba de incorporarse a Intermundo. El pobre tuvo una infancia complicada. Se crió en un... En un orfanato. Oh, eso es terrible. Sí, sí. Su tía Becky. Era la única familia que tenía. Que hubiera venido. Ya. Bueno, la verdad... Es que no ha podido venir. ¿Por qué no? Porque es... Es del mundo inferior. Lo siento. Lo siento. Lo siento, perdona. No pasa nada. No entiendo por qué me cuentas eso. Ya, en fin. He pensado que nuestro producto podría serte útil. Es increíble. Sí. Se ha enderezado. ¿Qué sustancia es esa? Secreto. Confidencial. Me encantan los seguros. Ah, sí. ¿Estás bien? Sí. No, estoy bien. ¿Seguro? Sí. Claro que sí, sí, sí. Perfectamente. Pues, ¿estás sudando? ¿En serio? Vaya, mira tú. ¿Quieres un intercetamón? No, no, de verdad. Estoy bien. No es nada. Vale. Me disculpas un momentito. No tardo nada. Vale. Ahora vuelvo. Vuelvo enseguida. ¡Qué rarito eres! ¡Qué rarito eres! ¡Qué rarito eres! ¡Qué raritos eres! ¡Eh, tú, quieto! ¿No va a volver? ¿Te parece normal? No, no es normal. Pero es buenísimo. Eso sí. Ya te dije que no se acordaría de ti. Pablo, por favor. Y después de todo esto, ella va y tiene amnesia. Menudo ojo tienes con las chicas. Tienes una buena quemadura. Ponte un poco más antes de acostarte. Vale. ¿Todo bien, señor King? Sí, 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 todo de maravilla. Solo estoy, ya ve, ordenando unas cosillas. La lista de candidatas para sus ensayos clínicos. ¡Oh, genial! Ah, gracias. Volveré a última hora por los nombres de las elegidas. Oye, ¿me dejas verlas? Claro. ¡Uh, menudo percat! No son nada pintonas. ¿Quieres que te despidan o qué? Ya lo sé, pues. ¡Empieza el espectáculo! ¿Qué espectáculo? ¿Qué pasa? Ahora lo verás. Aunque tú eres nuevo, estás fuera de peligro. Atención, por favor. Antes de empezar a entregar las primas, daremos la lista de personas cuyos servicios ya no requerimos. Hazme caso, amigo. Si tu invento funciona, no tienes de qué preocuparte. Tú tranquilo, chaval. Se han equivocado. Es un error. No hay ningún error, señor Borjuits. Dada su antigüedad, le corresponde una cómoda jubilación, pero su contrato con Intermund ha finalizado. No te fíes de nadie aquí, Adam. Son unas víboras. ¿Ya está? ¿Recoges tus cosas y te vas? 31 años. Y te echan a patadas como si fueras basura. Sí. Así funciona Intermundo. Ten. Esto es para tu colección. A lo mejor hay algo que pueda serte útil. ¿Preparado? Sí. Ahí va. La tengo. La tengo. Oye, Bob. Lo siento mucho. No te preocupes por mí, amigo mío. Ellos se lo pierden. Claro. Cuídate mucho, ¿vale? Bueno. Venga, abuelita, nos vamos de aquí. ¿Qué te vienes conmigo? Bueno, conociendo a esos cretinos, acabarías en una lata de conserva. Vamos, papá. Vamos. Bob. Gracias. 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 No disponible. Deje su mensaje. Hola, Bob. Soy Eden Moore. Quería saber qué te pasó el otro día. Te fuiste a todo correr y... ¡Eden! ¡Eden! Hola, hola. Soy Bob. ¿Qué te pasó? Oye, siento mucho haberte dejado colgada esperándome. Es que se disparó la alarma y seguridad bloqueó los accesos. Me quedé atrapado varias horas. Ya. No, no, en serio. Estaba deseando llamarte. Digo, pensando en llamarte. Bueno, pero ahora tienes que compensarme. ¿Me invitas a comer? ¿Qué? Sí, si puedes inventarte una excusa mejor. ¿Quieres quedar en la cafetería? No, lo decía, por comer fuera. ¿Comer fuera? ¿Por aquí? Mierda. ¿No te apetece? No, 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 no. Me encantaría. Vale, genial. ¿Quedamos en el Café Dos Mundos? ¿Lo conoces? Sí, sí. ¿Cómo no? Vaya. El Café Dos Mundos. Ya está. Ya podemos irnos. ¿Algún problema? No. Qué va. Ningún problema. Estupendo. Quedamos allí a las doce. Genial. Bueno, adiós. Adiós. Hasta mañana. Reconozco que siempre me he preguntado cómo será todo aquello. Bueno, pues ahora lo sabrás. A ver, Pablo, si pudiera traerte una cosa del mundo superior, ¿qué querrías? ¿Solo una? Sí. Una chica. ¿Una chica? No sé, tráeme algo de lo que sirven en el restaurante. Vale, eso sí puedo. ¿Tú qué quieres, Albert? Yo quiero que vuelvas. Te aseguro que lo intentaré. Más te vale. Me tienen que llegar los análisis dentro de dos horas. Ya ven, estarán posibles. Hasta luego. Adiós. Es una economía, sonrisa. Hasta qué nivel. Bienvenido. Dermundo. Hoy estamos a 21 grados y brilla el sol en Intercity. Le deseamos que pase un buen día. ¡Ay, Dios, Dios! ¡Vamos! Era una vida mejor, construimos su futuro. ¡Vamos! ¡Hola! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Lamento llegar tarde. Acabo de llegar. ¿En serio? Vale. ¿Cómo es que nunca te había visto en Intermundo? Bueno, será porque la empresa es muy grande. No sé, quizá por eso. Ya, claro. ¿Vives por aquí? ¿Yo? No, no. Qué va. Yo vivo bastante lejos. Oye. Oye, perdona, pero... ¿De verdad no te acuerdas de mí? Anda, mírame bien. Fíjate bien en mí. ¿No me recuerdas en absoluto? No. Venga, Eden. Eden, ya nos conocemos. ¿Pero qué haces? No, no, no. En serio, ya nos conocemos. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué? No, Eden. Eden, por favor, no te... Eden, espera, 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 espera. Lo siento, por favor, no te vayas. No me he explicado bien. Quería decir que ya habíamos coincidido. Fue en el ascensor del trabajo. Se te cayeron unos papeles y te ayudé a recogerlos. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Ya, claro, ¿por qué ibas a acordarte? Oye, lo siento, es que estoy un poco nervioso. No quería incomodarte. Lo siento mucho. ¿Me perdonas? Venga. Debería volver a la oficina. Quédate a tomar algo. ¿Vas a negarme una copa? No hace falta que comamos nada. Yo ni siquiera tengo hambre. A no ser que la tengas tú, porque entonces estoy canino. Sí, me comeré todo el menú, dos veces, si te sientas a comer conmigo. La verdad es que me muero de hambre. Sí, genial. Nos sentamos. ¿Y esto es un impartido? Te tengo que enseñar cómo se bebe. Preparado. Si ni siquiera sé lo que lleva. Venga. A ver, ¿a qué tengo que hacer? Tienes que acercártelo a los labios, así. Vale. Y luego inclinar la copa. Lo que es. ¿Qué? Lo que es hoy. ¿Cómo es posible que no lo supieras? ¿Cómo es que no lo sabías? Exacto. Ven, demos al revés. Venga. Están buenos. Sí. Muy buenos. Pero despacito. Sí, porque son fuertes. Quiero enseñarte algo. ¿Quieres verlo? Claro. Es un proyecto personal, pero... Quiero hacerlo a una escala mucho mayor y he pensado que tu invento podría venirme bien. Vaya. Es una pasada. En serio. ¿Sí? Sí, es precioso. Me encantará ayudarte. Sí. Son las montañas de Salvia, ¿verdad? Sí. Yo me crié allí. Aún conservamos la casa. Qué casualidad. Nosotros también íbamos mucho y aprovechábamos para coger granadas. Yo también. ¿En serio? Son las mejores. Sí, las mejores. ¿Estás bien? ¿Qué? Sí, estoy bien. Estoy bien, de verdad. Es que aquí hace un poco de calor, ¿no crees? Pues vámonos. ¿No te importa que nos vayamos? No. ¿Entonces pedimos la cuenta? Sí. Vale. En el mundo inferior hay una orquesta genial. Tocan aquí los viernes por la noche. Son buenísimos. Tienes que oírlos. Claro, me encantaría. ¿Entonces quedamos el viernes? Sí, claro. Muy bien. Adiós. Gracias por la invitación. De nada. Cuídate. Gracias. ¡Eh, tú! Interesante, la nueva oposición de Intermedio. Manténse informado con la supermería, el nuevo biótico de Intermedio. Intermedio de Intermedio Intermedio de Intermedio Intermedio de Intermedio 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 Gracias por ver el video Eden Eden, soy yo Eden, soy yo siendo el 5 el más potente. El objetivo es adaptar los efectos a las necesidades de las distintas zonas faciales. Como verán, los diferentes grados de intensidad permiten al consumidor aplicar el producto que necesite donde lo necesite. Para un uso generalizado, el grado de intensidad 2 proporciona una mejoría notable sin ningún efecto secundario. Pero el número 5, el más potente, es milagroso. Y hablando de milagros, actualmente estamos desarrollando un producto para senos y nalgas. Oh, creo que ya está. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Alguna pregunta antes de continuar? Sí. ¿Se podría comercializar una versión única y más asequible para el mundo inferior? Sí, sería factible, con una concentración mucho menor. El producto no resiste bien las dosis muy altas. Por cierto, veamos qué ocurre en caso de aplicarse en exceso. A ella se le aplicó el producto hace unos 10 minutos y vean. Yo tengo una pregunta para el técnico. Señor Boschowitz, ¿no? Lo siento, me está confundiendo con otra persona. Yo me llamo Adam. Adam Kirk. Disculpa, estoy buscando a Eden Moore. ¿La has visto? Se acaba de ir. ¡No, no! ¡Mierda! Vamos, vamos. ¡Eh! ¡Asto! Infracción en la Torre 2. Intermondo, fará un mañana mejor y más brillante. ¡Que no escape! ¡Que no escape! ¡E! ¡Que no escape! ¡Eh, eh! ¡Eso! ¡Eso! Gravedad, que comience una revolución, una novedad intercosmética. Su momento empieza hoy. Su momento empieza hoy. ¿Qué haces aquí? Estoy buscando a mi perro. ¿Cómo te llamas? No puedo hablar contigo. ¿Por qué no? Porque eres de abajo. ¡Soy Ada! Serás cabronazo. Sabía que tuvieras algo entre manos. ¿Puedo pasar? Claro, para eso están los amigos. Pasa, pasa. Verás, los hombres somos como agentes inmobiliarios. Compramos, vendemos. No descartamos ninguna opción. Las mujeres son más bien contratistas. Hacen cosas para que duren. ¿Ves la diferencia? Sí, sí, creo que sí. Por esto vas a triunfar, amigo mío, ya lo verás. Añadiré más peso en la parte exterior para solventar el problema del calentamiento. Venga, amigo, pruébatelo. Bueno, si te cabe, se acabó el jugar con fuego. Es genial. Bob, esto es genial. Menudo bombazo. Y todo el mundo maldecirá el día que me despidió. Fíjate. ¿Puedes? Me queda bastante bien. De lujo. Bueno, pues ahora por la capa externa. La pinta de pastel. No lo entiendo. Es imposible cambiar la esencia de la gravedad. ¿Estás seguro? Sí, totalmente. Mira, solo hay que mezclar con cuidado las dos soluciones opuestas. Esperas un segundo a que se estabilice la gravedad. Entonces... ¡Voilá! No. Dios... Esto es más que una buena idea, amigo mío. Esto es... Revolucionario. Pero ya tienen la fórmula, ¿no? No. No, se lo di todo, menos el ingrediente principal. Pagaría un pastón por verle la cara a la gabula. Y cuando se entere... Me está diciendo que no tenemos la fórmula. Verá, hemos intentado reproducirla varias veces. Pero nos falta un ingrediente. Un polvo rosa. Hemos hallado residuos en su puesto de trabajo. Sin eso no hay crema. Esto es inadmisible. Esto es inadmisible. ¿No pueden apañársela sin él? No. 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 Admiro la granúa y mientras durmío, mira la cuchara de café. El último café que tus labios construyeron, pidieron esa vez por los de los suspiros. ¿Has recordado? Empiezo a hacerlo. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Porfía fronteriza! ¡Todos contra la pared! ¡Ya lo han oído! ¡Mierda! Pues tengo que irme. Tranquila, te encontraré. ¡Eh, tú! ¡Ahí está! ¡Alto 8! ¡Corred, que no escapes! ¡Vosotros dos por la puerta de acá! ¡Tú, buen piso y arriba! ¡Y acusar a los que están abajo! Noticia de última hora. La policía fronteriza ha puesto en marcha una gran operación de busca y captura para dar caza al fugitivo que ha escapado del café dos mundos. Ya se ha alertado a las autoridades competentes y les mantendremos informados. Y ya se ha alertado a las autoridades competentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Andra, vamos. Espera, espera, espera. ¿Qué? Me ha parecido oír algo. ¿Estás bien? Sí. Quieta. Hay alguien ahí, hay alguien. Corre, corre. Por aquí. ¡Vosotros! ¡Saltad ahí! Corre, ven, corre. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Corre, quítamelos. Que den los besos. Corre, quítamelos. Sí. Quítamelos todos. Corre, ven aquí. Corre, ven aquí. Corre, ven aquí. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate! ¡Aguanta! ¡No te sueltes! ¡Te tengo cogido! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Suéltame! ¡Por favor! ¡No! 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 Lo siento mucho. ¡No! Lo siento mucho. ¡No! ¡No! Él se cayó. La chica está bien. Lo hemos intentado. No han querido detenerse. Lwey. Llew. 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 Gracias por ver el video. ¡Hola! ¡Qué bien que hayas vuelto! Gracias. ¡No, no!¡Esperen! ¡Súltenme! ¡No! ¡No, no! ¡No! ... ¡Adentro! ¡Adentro! ¡No! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! Este es el trato. Nos dará la fórmula completa de la crema anti-envejecimiento y, si intenta ponerse en contacto con la señorita Moore, se reimpondrán los cargos contra ella. ¿Le ha quedado claro, señor Kirk? Y así fue. Ellos ganaron y yo perdí. Lo perdí todo. Me quitaron a la tía Becky y apartaron a Eden de mi lado. Es duro asumir que nunca volveré a ver a Eden. Fui un ingenuo al pensar que podía cambiar el mundo. En el mundo superior, siempre ganan. Y aquí abajo, siempre perdemos. Supongo que tendré que retomar mi vida. En mi mundo. Y tratar de hacer lo que pueda, aquí abajo. Pero nunca, jamás, la olvidaré. Y aquí abajo. Con cuidado. Sí, sí. Eso. Victoria. ¿Es verdad que arriba son todos ricos? ¿No lo sabes? El mundo superior es el paraíso. ¿El paraíso? No, chicos. Yo creo que no. Puede que sean ricos, pero... aquello no es ningún paraíso. Déjame verlo. Anda. Ray. ¿Qué me decís? ¿Queréis que lo hagamos volar? Sí. Le daremos un empujoncito. Aguántalo un momento. Vamos allá. Vale. Prueba ahora. Venga, lánzalo. Hola, Eden. Soy Paula. ¿Aún sigues enferma? Ya llevas cuatro días sin venir. ¿Has recibido las flores tan raras que te enviamos? Creo que eran del piso cero. Dime algo, ¿vale? Espero que estés bien. Adiós. Sí. Sí. Soy Eden Moore. Pru separated. Necesito que me ayude. No. No. No, no. No, 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 no... No, no. No, no. Hay verdad. No. 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 No, no, no... ¡Fantástico! ¡Bob! ¿Qué? ¿Crees que eres el único que puede caminar cabeza abajo? ¡No te lembrarás de mí tan fácilmente! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo lo has conseguido? ¡Atención! ¡Mirad esto! ¿Y esto? ¡No, no, no! ¿Te has hecho un chaleco o algo así? ¡No me lo puedo creer! ¡Bájate el cielo! ¡Pero si no llevas chaleco! ¿Dónde están los pesos? No, no, no. Somos prácticamente agua, ¿no? Pues he combinado las inversiones superior e inferior con un ultraconcentrado, ¿no? Bueno... Tú entiendes más de esto que yo, pero... ¡El avance, amigo mío! ¡El avance! Estoy tanto aguleando. El problema es que el efecto solo dura una hora. Lo mejoraré. Pero ahora tú... Tú, amigo mío... Tú... Tienes una cita. ¿Qué es esto? Ni se te ocurra ir vestido así. ¿Se lo has dicho? ¡Una cosa más! ¡La crema! Gracias a tus seños, he comprado la patente al hombre de Albert y compañía... Antes que Intermundo. Genial. Genial. ¡No! 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 ¡Ada! ¡Eden! ¡Edine! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo has bajado hasta aquí? Bob ha encontrado la manera. ¡No puedo creerlo! Pero si estás aquí conmigo, no sabía qué te había pasado. ¿Estás bien? Estoy embarazada. ¿Qué? Vamos a tener que verlos. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte aquí abajo? Quizás para siempre. Bob dice que es por el embarazo. Él me dijo que tú entenderías por qué me hace distinta. ¿Por qué? No puedo creerlo. Te quiero. Yo también te quiero. Te quiero. ¡Gracias! Aún no éramos conscientes de la repercusión de nuestros actos y nuestro amor alteró para siempre el curso de nuestros mundos. Pero esa es otra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!